...que va a definir Tejera, y a ver, me parece que sigue, penal, bueno, penal, señor Espita, el árbitro del partido Tejera, penal para Liverpool, Tejero, ¿cómo está la gente? La gente se agarra la cabeza, mira los monitores, en las cabinas, penal, señor Espita, Tejera, ya tomó la pelota, Medina, Tejero, escuchar, Barbaquí, Amporo Oriental y para todo el país. Muy seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. El VAR, son jugadas de VAR, que cambian el contexto, te diría que está en el juego, se miden de otra manera las jugadas, esto en tiempo real, en un partido normal, nada, sigue, como siguió Tejera, que en el momento no vio, ahora claro, hay elementos que encuentra Tejera como para sancionar, ¿por qué? porque está en posición ofensiva Carneiro, porque estaba dentro del área, y porque el defensor en el momento de ir a la pelota, trastavilla, no hay una intención de golpearlo de atrás, ni mucho menos, pero trastavilla con la pierna, y bueno, reglamentariamente hay elementos para sancionarlo, tal vez no estén emparentados con la esencia misma del juego, pero bueno, es lo que siempre decimos, cuando se va el VAR a ver una incidencia de penal, hay un porcentaje mayor de que pite el árbitro de campo, ¿no? Sí, yo voy a hacer ya lo que vos decías, Carlos, es de esas jugadas que si cobraba penal, porque ahora la estoy mirando en el monitor, no puedo decir nada, y si no cobraba tampoco, al final de cuentas. Son grises, son jugadas grises. Son jugadas muy grises. ¿Sabés lo que está gris acá? El cielo. Pero que se pueda abrir e iluminar para Liverpool, porque tiene un penal. Le va a pegar Medina, atención. Tomó carrera Medina, penal para Liverpool. Mirá en qué momento, casi 45 minutos en tiempo corrido. Lucero Álvarez viene de atajar uno. Le va a pegar Medina la pelota, atención, transmito oriental, cabina número dos. Pita, Tejera, manos en jarro del número diez. En el medio del arco Álvarez. Va a llegar Medina, corre derecha, tiró. ¡Gol! 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 De Liverpool Medina, de Liverpool Medina, al Almedina. Tiro hacia la derecha, pelota rastrera, pelota abajo contra el palo derecha, hacia la izquierda, fuera arquero Álvarez. Y la pelota fue pegadita al vertical derecho para poner reapertura de 45 minutos. En un partido como la tarde para Liverpool, que estaban volados. Logro de penal con el número diez, Al Almedina. Y Liverpool se afirma en la punta del torreo. Apertura. Liverpool uno, cerro, largo cero. Y será para que Liverpool logre soltarse en Melo, para que juegue con mayor fluidez. El equipo estaba atado, estaba nervioso, estaba ansioso. Más allá de eso, había estado más cerca del gol que el equipo Arachán, que le había entreverado las cartas. Llega el tanto de apertura, Almedina no falla, pone la ventaja. Había sido un poquitito más el Liverpool y gana por la mínima. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Este es el equipo de Radio Oriental, el Melo, cabina número dos, en el Estadio Villa. Viajamos muy cómodamente en una de las unidades de Eurocar hasta Melo. La pelota viene a la derecha. La tiene para ir al medio para Piedredo. Va a girar, giró, tira el medio, Carreira está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! ¡De Liverpool! ¡Del puntero del campeonato! ¡Más puntero que nunca! ¡A falta de una fecha para el torneo! ¡A falta de una fecha para la finalización! La pelota vino por el costo derecho. Para Figueiredo, en la zona caliente, donde hierve la cocoa. Donde todos se ponen nerviosos. Figueiredo esperó un instante. Pareció que iba a rematar de derecha de frente al arco. Quedó de espaldas y giró para la zurda. Después la agarró pifiada. Y la pelota derivó a la izquierda. Al borde del área menor. Le quedó a Gonzalo Carneiro. También tuvo la paciencia suficiente para esperar un instante. Para definir apenas levantar la pelota contra el palo derecho. A los 17 minutos del segundo tiempo. ¡Liverpool se prende con fuerza, con garra! En la punta del campeonato. ¡Falta de una fecha! ¡Le gana cerro largo! ¡2 a 0! ¡Gonzalo Carneiro! Y da la sensación que asegura Victoria aún cuando queda mucho todavía en el partido. Los tres cambios de Jorge Bava decisivos. Recompuso el equipo. Le dio otra presencia en la mitad de la cancha. Pero sobre todo lo transformó en más vertical, más profundo para correr el terreno fértil. Que le dejaba cerro largo. Que había adelantado líneas. Estaba madurando. Parecía que en cualquier momento caía como fruto maduro del árbol. Así llega el gol de Carneiro. Por una ventaja apreciable. Más cerca, más cerca de su sueño. El negre azul de la cuchilla. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Goñi y la doce, para crecer. Ya se viene Gustavo Rodríguez. Ya se viene Foliatti para Boston River, Montevideo City, Torque. A las 8 de la noche llega Máximo Goñi. Por Oriental y para todo el país. La radio del fútbol para Nacional Cerrito junto a Barraquian y todos los compañeros. Acá hay tiro libre que va a tomar cerro largo. La pelota se acomoda a la derecha de la media luna. A unos 7, 8, 9 metros fuera del área mayor. Está Enrique y está Silva. Está Oneto también hablando con sus compañeros. Va a venir el envío, señores. Atención. Le va a pegar a la pelota, Enrique. Le va a pegar Oneto o le va a pegar Silva. Atención, señores. Tiro libre, busca cerro largo. Descontar que libre que está el palo izquierdo del palo de la barrera. Le va a pegar, me parece que Silva. Va a pitar el árbitro tejera. Va Silva, tiró. Pega en el palo. Pega en la base del caño derecho. Tira, lo rebotó. ¡Está gol! ¡Gol! Gol del cerro largo que descuenta. Gol del cerro largo que descuenta. Erga, creo que fue el último en tocarla. De repente la arrolla el hondureño. Vino el tiro libre para cerro largo. Remató Silva. La pelota reventó la base del caño derecho. Y a rebote no la pudo sacar Liverpool. Tiró de afuera del área. Tiro de afuera del área. Erga. Yo no sé si no la tocó el hondureño. En el trayecto de la jugada. En el trayecto de la pelota. Lo cierto es que el tiro de Erga. Al final de cuentas, si no la tocó el hondureño. Fue de Erga nomás. Termina picando. Ella no le dice Gustavo. Y la pelota pega en el par izquierdo. Y se mete contra el arco. Descuenta cerro largo. Hay dramatismo por la apertura. El melo gana Liverpool. Pero ahora 2 a 1. No se veía por ningún lado. Porque lo tenía controlado Liverpool. Manejaba el partido en la mitad de la cancha. Con la presencia de Figueredo. Y en una esporádica llegada. La falta al borde del área. Estuvo el pecado del elenco negre-azul. Le pegó con una fiereza terrible. Primero el palo para Silva. Y en el rebote. Robert Ergas. Tremendo zapatazo. Se desvía perfectamente. El desvío es lo que descoloca a Lentinelli. Pasó entre un mar de piernas. Y el partido ahora entra en nota de suspenso. Gana Liverpool. Pero ahora tan solo por uno. Habitab. Hacemos la vida más fácil. 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 Gracias.